Hola gente linda de Radioplay Internacional, soy Rafael Bueno y quería de manera muy especial felicitarlos por estos 12 años de estar al aire apoyando la música, apoyando a los artistas y en especial a una historia que contar de la cual ustedes se han convertido en protagonistas muy importantes y muy especiales de ella y que espero que con estos años que están por venir sean muchas más las historias que podamos seguir compartiendo y disfrutando juntos. Así que desde Colombia les mando un beso, un abrazo, todo mi corazón, que sean muchos más los años que están por venir y no se les olvide que yo soy Clay.